Hola que tal amigos, se les trae el tutorial de la canción Playa Sola de los invasores de Nuevo León Esta canción está en tono de Sol, vamos a dar Sol, Mi menor 7, tercera que sería Do, segunda Re 7 y unos acordes ahí que serían como tipo de pasada, que serían La 7 y un Re sostenido Ok, ahorita se los explico eso, está en tono de, perdón, está en ritmo dos cuartos Bajo primario, bajo, bajo secundario, bajo Ok, empezamos así A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran Señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Ok, está muy sencilla la canción Empezamos en Sol A mi playa, nadie viene Mi menor 7 Estoy solo Do Solo Re 7 Sol Mi canoa Mi guitarra Mi menor Un tiempo Mi guitarra Marcamos mi menor Y luego nos vamos a Re 7, también lo marcamos Y una red Y cambiamos a Sol Ok, quedaría así A mi playa, nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Ok Y una red Sol Para Re 7 Pescar Sol Seguimos el Sol Agregamos Sol 7 Por las noches El Sol 7 Es Es este Si ustedes lo quieren meter A mi parecer Si Si suena mejor con el Sol 7 Como ahorita les hice la demostración La primera parte se las hice Sin el Sol 7 Y como que se escucha un poquito disperso Pero ya con el Sol 7 Como que agarra un poquito más de forma Así que si Les recomiendo que lo meta Las noches Yo le canto Ok Do Noches Re 7 Yo le canto Sol A la brisa Re 7 Y al palmo Sol Otra vez Sol 7 Y a la luz Do Re 7 Que ilumina Sol Y aquí metemos el A7 Mi tristeza Y mi pena Y marcamos Re 7 Tres veces Que haría así Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmo A la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Ok Y volvemos a empezar En Sol Esperando Que se acuerde Mi menor 7 De mi vida Do Da el gran señor Re 7 Señor Sol Y aquí es donde metemos El Re sostenido Y dejar La playa Sol Regresamos a Sol Y reunir Do 7 Perdón Re 7 Con mi amor Sol De la gran No 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 No